este es el parador bajo las estrellas y un poquito de monja como que me está empezando como que me quiere dar la monja el parador bajo las estrellas pienso pasar dos noches entonces esta es la entrada se baja en el vehículo y uno pasa por este río, un puentecito bajo el agua interesante ellos dicen que en caso de que llueva pues ellos están pendientes y avisan si uno tiene que salir para que podamos sacar los vehículos antes de que el agua nos impida sacar el vehículo no voy a pasar porque tengo zapatos está bien lindo esto me gusta por el río más progresivo que por cualquier otra cosa agua bien clarita hay un caballo que quiere venir a saludar caballo bien hermoso hace que está bien cuidado que es que le da mantenimiento a esto aquí y gratis voy a regresar para pasar por el puente yamaca y y Este es el puente de hamacas. El caballo parece que quiere darse un bañito. Este animal tiene que ser feliz. Este es el puente de hamacas. Hay un ave allí que debe ser un pato. Este es el puente de hamacas. El puente de hamacas. Esto es como si bajara un riachuero y se uniera al río. Esto podría haberlo más tardecito. El puente de hamacas. Este es 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 el puente de hamacas. muchas matas de guineo hay que respetar ese letrero que dice no pase voy a pasar hacia allá por el frente elevado donde hay una barra y la piscina los vestidores para cuando uno va a hacer uso de la piscina ponerse la vestimenta adecuada también hay su 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 duchita digamos que será un chorrito de agua para uno asearse antes de usar la piscina estas son estas que estoy enseñando aquí esta es la piscina un área bajo techo de la recreación con sus respectivas mesas y sillas que no se han preguntado si no se han preguntado Esto es un supuesto jacuzzi, pero no veo que esté funcionando en este momento, si es que tiene la facilidad del flujo de agua, como un jacuzzi, le preguntaré luego a ellos. La piscina creo que es bastante honda, no sé si tiene área bajita, debería tenerla. ¿Ves? Ocho pies. Ocho pies. Y parece que todo es... Ah, bueno, aquí hay una área de tres pies, por lo menos para mí. Sí, porque está dividido. Después de esta línea divisoria en foam, pues son tres pies de ahí para acá. ¿Verdad? 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 Esta es la regla de la piscina. Y esto acá es la barra. Está cerrada la entrada para subir allá. Parece que solo abren, creo que... Según me dijo el señor, yo creo que lo abren los fines de semana nada más. ¿Verdad? Esta es la área para los niños. Bajar desde aquí... ...hasta por allí. Bajar desde aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La número 2. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Gracias. Vamos a ver. Gracias. ¿Está abierto? 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 ¿Está abierto?